Otro tema, el tema es de Yandy Avila, homenaje a los Bamban, vamos Y aquí estamos su Salzone Live Radio, con Paqui, Madarena DJ Porque yo soy un Bambanero, todos somos Bambaneros Homenaje para Bamban, para tu gran tumbador, él se llama Juan Formel Te encantamos con amor, para un grande como tú, quien lleva la cubanía Hoy ya quiero homenajear, con mi linda melodía Y canto de corazón, para que tengas presente, que nunca te olvidará, toda tu gente Con tu linda poesía, alegrarte con mi linda melodía Corazones, y también con tus canciones, pusiste el mundo a gozar Ha sido de los mejores, te ha parido nuestra Cuba, diste nuestra cultura, para todo el bailador Hoy te entrego mi trego, con sentimiento profundo, tu música es un legado Para Cuba y todo el mundo, Juan Formel Hola Rocco, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Y somos aquí con Yandy Avila Y acá llegó el tumbao Vengo llamando bonito, no te olvidaré Para el grande Juan Formel Y no te olvidaré, no te olvidaré, nunca te olvidaré Por eso gusta bambam, 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 bambam No te olvidaré, por eso gusta bambam, bambam No te olvidaré, agarró su guitarra y se forzó un monte A componer otras millones Oye Daniel, tú que tienes sentimiento No te olvidaré, habla Daniel Eso era el tremendo tema del maestro Yandy Avila con homenaje a Lombambam Grandísimo tema que está sonando ahora en Salson Live Radio con Paci Madrena DJ directamente de Calabria ¡Gracias!